A ver, yo lo planteo, leía por ahí también el tema de la seguridad nacional, que el tema de la inmigración afecta a la seguridad nacional. Yo lo tomo de la siguiente manera. Ahora, los países requieren tener poder nacional, poder nacional para poder, valga la redundancia, garantizar el bienestar y la paz del país del cual este Estado es parte. Por lo tanto, el Estado surge para garantizar un bienestar y paz a la nación. Ahora, ese bienestar y esa paz tiene que ser interna y externa, es decir, interna que mantengamos una paz social, los conflictos los podamos resolver internamente sin que nos lleven al conflicto extremo que nos puede llevar a la muerte. Porque los conflictos son evidentes al ser humano. Pero los conflictos que se extreman y nos pueden llevar al conflicto bélico interno, que podría ser una guerra civil, nos terminan matando. Y la idea es que no nos matemos porque somos parte de la misma comunidad nacional y por lo tanto debemos evitar la muerte. Ahora, externamente ocurre lo mismo. Nosotros tenemos que, el Estado debe garantizar una situación de bienestar y paz para que este país se pueda desarrollar desde el punto de vista económico, cultural, social, etc. Para eso los Estados requieren poder. Poder para enfrentarse a otros Estados, poder para poder enfrentarse a otras, ir a negociar con organizaciones, corporaciones, multinacionales, etc. Hay que tener poder. Y en fin y en fin, y lo planteo también dentro de la ciencia política, la política es poder. Poder frente a la relación, el poder, cómo se administra el poder, cómo distribuimos el poder. Entonces, partiendo de la base que las relaciones humanas, es decir, las relaciones que yo puedo tener con, por ejemplo, esta interacción que tenemos virtual entre Osvaldo, Jorge y yo, es una relación social que estamos conversando. Y en esta relación podemos tener, de repente, una diferencia que nos puede llevar al conflicto, o podemos estar todos de acuerdo en algo y podemos llevar a la cooperación. Es decir, las relaciones sociales tienden a ser más cooperativas o también conflictivas. Lo que hay que tratar de hacer dentro de la sociedad, dentro del factor interno, dentro de la nación, del país, es que esas relaciones tiendan más a la cooperación, no al conflicto. Por lo tanto, hay que crear una institucionalidad que busque la cooperación entre las personas y no al conflicto, porque si extremamos el conflicto nos podemos terminar matando. Y la idea es que no nos matemos. De alguna forma, la política tiene dos dimensiones. Política significa polemos, pero también significa polis. La polis, en Grecia, era los acuerdos, el parlamento, la negociación. Y polemos, deriva en polémico. Lo polémico es lo conflictivo. Entonces, técnicamente, nosotros, del país para adentro, tenemos que hacer política como polis. Pero para afuera tenemos que enfrentarnos al sistema internacional, donde hay otros estados, donde hay problemas como inmigración, donde hay organizaciones internacionales, donde hay corporaciones internacionales, multinacionales, etc. Nosotros, nuestro estado tiene que ser más desconfiado y mirar, decir, o la política como polemos. Afuera hay conflicto. Tenemos que tratar de que esos conflictos no se extremen. Para eso, para yo como estado, negociar con otros estados, o también con la ONU, o también con una multinacional. Y yo lo que tengo que tener es poder nacional. Y el poder nacional no significa tener solamente tanques y barcos y aviones. El poder nacional es tener un poder político-diplomático creíble. Es tener un poder militar también creíble. Es tener un poder económico que sea estabilidad económica, pero también autodeterminación económica. Pero principalmente, creo que en la cuarta variable, el poder nacional se sustenta en la cohesión social. Yo no saco nada con tener una excelente diplomacia. Y tener muchos tratados con todo el mundo para equilibrar mi desempeño a nivel internacional. Para no venderme a Estados Unidos, ni tampoco a caer en manos de China. Puedo tener una muy buena diplomacia. Esa diplomacia tiene que estar respaldada por un tema militar. Tengo que tener unas buenas fuerzas armadas, bien equipadas y profesionales. Puedo también tener un sistema económico que me dé autonomía. Que yo pueda desarrollar mi economía de manera autodeterminada, soberana. Puedo estar todos esos tres puntos muy bien. Pero si el cuarto punto, que es la cohesión social, es decir, que adentro todos nos sintamos partícipes del destino común, si eso no está bien, todo lo demás no vale nada. Entonces, la cohesión social, ¿cómo se rompe? Si yo quiero atacar un país, pero sin diplomacia, sin elementos militares, y ni siquiera quiero competir económicamente, pero quiero menoscabar su bienestar, yo lo puedo hacer, como te decía, atacando el poder militar, el poder diplomático, o el poder económico. Pero esas formas es lo que se llama guerra convencional. La guerra convencional es ir a la guerra con otro Estado, por ejemplo, de manera, con la fuerza militar. O hacer una guerra económica, como hace Estados Unidos con China. O hacer una disputa diplomática que nos lleve a un tribunal, como la Haya. Pero si yo no tengo cohesión social, todo eso se cae. Y muchos Estados, incluso organizaciones no estatales, que podrían ser organizaciones no estatales, o sea, sin asiento territorial, buscan desestabilizar a los Estados-nación, destruyendo su cohesión social. ¿Cómo lo puedo hacer? Metiendo ideologías que busquen dividirnos, metiendo visiones de mundo que desconfíen de la propia institucionalidad del Estado, para que uno desconfíe de la autoridad, y por lo tanto, nos digreguemos. Y también con la inmigración. Y ese punto de la inmigración, yo creo que es muy importante tomarlo desde el punto de vista de la seguridad nacional. Es decir, la inmigración, per se, quizá no es conflictiva. El punto es que, mientras yo más interacciones de seres humanos tenga, las posibilidades de aumentar el conflicto, pero también la cooperación aumenta. Si yo vivo solo, lo más probable es que no tenga conflictos con nadie. Personalmente vivo solo en el campo, no veo a nadie en todo el día, por lo tanto, no tengo conflictos. Pero, si yo me lleno de personas en esta casa, o empiezo a tener mucha amistad, etc., los roces entre las personas van a surgir inherentemente, porque las personas somos seres complejos. Por lo tanto, en una sociedad, hablando de al menos macro, si vivimos 19 millones de personas, y entran 2 millones de personas, en muy poco tiempo, es como que tú a tu casa metiste de la noche a la mañana 10 personas, y por lo tanto, empiezan los malestares. Que no me gusta cómo ocupa el baño, que no me gusta cómo come, que oye, que me lo deja todo sucio. Empiezan los roces, propios de la naturaleza humana. En una sociedad es mucho más complejo, porque no son 10 personas, son millones de personas. Y empieza a producirse, a carcomerse la cohesión social. Si se carcome la cohesión social, ¿qué es lo que este Estado pierde? Una de sus patas de poder. Podemos tener muy buenos déficits 6, pero si internamente tenemos la tremenda maja mama, porque estamos con muchos conflictos en poblaciones, porque chocan intereses de grupos migrantes, o los grupos migrantes, cuando ya son bastante grandes, empiezan a cohesionarse, y a generar guetos dentro del mismo Estado-Nación. Guetos dentro de ciertos territorios. Y el Estado incluso queda impelido de entrar, o sea, la necesidad de entrar a esos territorios para imponer la ley. Pero cuando esos territorios empiezan a ser cooptados, no solamente físicamente, sino por ejemplo por el narcotráfico, o cierto tipo de delincuencia, el Estado queda inútil de poder ni siquiera entrar a imponer la ley. O sea, aquí, señores, ustedes no pueden hacer eso. Eso es parte, en cierta manera, de lo que se llama las guerras postmodernas. Las guerras antiguas se hacían de Estado contra Estado, con aviones, con tanques y barcos, que igual todavía los seguimos viendo. O sea, estamos viendo un conflicto entre Azerbaiyán y Armenia, con barcos, con, perdón, con tanques, aviones y misiles. Pero también hay otra guerra, que son las guerras postmodernas, que lo que busca es desestabilizar a otros Estados, con otra forma de hacer la guerra, con guerra cibernética, con guerra memética, con guerra en redes, que es lo que se denomina guerra de cuarta generación, o guerra de quinta generación, o guerras híbridas. Ahora, esas formas de hacer la guerra también pueden ser estimular ciertos volúmenes de inmigración. Por lo tanto, es una teoría más que puede para explicar la inmigración. Pero que, ojo, la inmigración no se la puede ver, estas inmigraciones oleadas, como habla Salvador, no se las puede ver solamente de un punto de vista humanitario. Esa es la visión idealista de las relaciones internacionales, creer que en el sistema internacional existen puros Estados bondadosos que buscan salvar al ser humano. O hay entidades multilaterales que tienen un fin humanista y que buscan salvar al ser humano y tener el mejor bienestar de la humanidad. Tenemos que entender que el sistema internacional es caótico, y hay que tener una visión realista, no idealista, realista de las relaciones internacionales, donde lo que está en juego, fuera de nuestra frontera, es la lucha por el poder, entre Estados-Nación, entre los organismos multilaterales, corporaciones, qué sé yo, empresas, y ellos, todos estos grupos que están compitiendo por poder, hacen la guerra, ya no la hacen la guerra de manera convencional, hacen guerras híbridas, guerras meméticas, guerras de quinta generación, guerras de cuarta generación, y esas formas de hacer la guerra son, por ejemplo, desestabilizando países con inmigración masiva o guerras cibernéticas, hackeos a procesos electorales, como pasó en Estados Unidos, etcétera. O sea, entender que ya las formas de lucha ya no son las luchas por el poder, en el sistema internacional, ya no son solamente con tanques, aviones y misiles, o barcos, que se siguen dando, pero no es ya solamente eso, sino que también se dan de formas no convencionales, y que buscan de alguna manera romper ciertas hegemonías. Por ejemplo, si yo tengo muchos tanques, aviones y barcos, y Bolivia no tiene nada, lo más probable es que Bolivia no quiera ir a la guerra con Chile, porque sabe que tenemos F-6 tanques, entonces ellos nos van a ir al choque directo con nosotros por esa vía de poder, por el poder militar. Van a buscar otras formas, por ejemplo, de soft power, se llama soft power, aquel poder suave, ya no es el poder duro, que eso es la fuerza militar convencional, sino que el soft power es, por ejemplo, llevarte, crear toda una estrategia comunicacional, y llevártela a ella, a un tribunal, donde ahí te igualas, ahí ya no sirven los tanques, todo el poder militar de Chile queda anulado, y Chile va de igual a igual a un tribunal. Bueno, otro país puede decir, no, es que yo no quiero ir a un tribunal porque hay que pagar demasiado abogado, no tengo idea, bueno, desestabilizo al otro país y lo llevo a una situación de crisis que me permita negociar con él, ahora él en debilidad, y yo en posición de dominación. Y organismos internacionales lo mismo, yo necesito aplicar una agenda mundial para algo, o quiero desarrollar un negocio y una multinacional que quiere integrarse en Chile, bueno, desarrollo algún tipo de estrategia para hacer, generar crisis que al Estado de Chile lo encuentren de manera sorpresiva, y en ese momento sorpresivo el Estado de Chile pierde poder y el que tiene menos poder lo iguala o lo supera y puede entrar a negociar en una posición factible para imponer su poder sobre el otro. Estas son dinámicas de poder, y en esa dinámica de poder el Estado de Chile no puede ser ingenuo, no puede creer que esto se soluciona con humanismo, con abrir nuestra frontera y dar, por ejemplo, estabilidad social porque son seres humanos, sí, son seres humanos o son respetables, pero aquí hay un tema de poder y por el poder nacional está, primero, para defender los intereses de la nación y quién es la nación es Chile y respuesta por los chilenos y eso nos lleva a la pregunta ¿qué es Chile? ¿quiénes somos los chilenos? Si no tenemos claro esa respuesta a esa pregunta de qué es lo que es Chile poco en poco vamos a tener claro qué defendemos y para qué queremos tener poder nacional para qué queremos tener una diplomacia para qué queremos tener y ver qué tratado internacional firmamos para qué queremos tener poder militar con unas tremendas fuerzas armadas para qué queremos tener poder económico y autodeterminación y para qué queremos tener libertad económica me refiero a autodeterminación de nuestros recursos naturales si no tenemos idea internamente quiénes somos ese es un problema de cohesión social hay una encuesta que salió en el año 2014 que dice que en Chile el 47% de las personas en Chile están dispuestas a ir a la guerra por Chile 47% en España es un 12% y en China es un 81% eso demuestra que Chile los chilenos no están dispuestos a ir a la guerra por Chile porque de alguna manera no se sienten identificados con Chile y eso es grave es de 2014 quizá ahora es más bajo las sociedades modernas terminan desarraigando a las personas las sociedades modernas materialistas consumistas técnicamente muy avanzadas terminan generando las personas pierden contacto con su realidad con su grupo humano y con su territorio y por lo tanto no están dispuestos a ir a la guerra por eso están alegan contra la inmigración pero si hay que frenarla y hay que ir a la guerra o no sé cualquier cosa no van a ir no van a ir porque las sociedades se volvieron totalmente materialistas y consumistas y encerradas en sí mismos entonces ese problema nos genera que si algún estado o nación o otro o algún organismo multinatural o lo que sea nos desafía pero nosotros estos niveles de poder los tenemos estas patitas de la mesa están cojas poder militar tenemos poder económico poca autodeterminación porque no lo hemos desarrollado industrialmente y una diplomacia que está cooptada por una visión idealista idealista ideal una visión humanista una visión progresista que no se enfrenta a los problemas reales del sistema internacional que no tiene una visión geopolítica que se enfrenta a que reacciona ante por ejemplo la plataforma continental con Argentina etcétera todo eso se fundamenta en que no tenemos cohesión social y la inmigración lo que viene es a generar romper la cohesión social generar un problema en la sociedad y ese problema desestabiliza una de las cuatro patas de este estado nación que tiene que tener poder nacional para garantizar y garantizar un estado de bienestar paz para solventar los intereses nacionales